Muy buenas a todos chicos, bienvenidos otro día más al canal, bienvenidos un día más a un nuevo vídeo Hoy vamos a hablar de Rare, hoy volvemos a la serie Inside Xbox Game Studios Probablemente vuestra serie favorita del canal en la que desgrano, investigo y voy más allá En lo que son los estudios de Xbox Game Studios Hoy le ha tocado a Rare, como siempre esto se vota por votación en mi cuenta de Twitter Que podéis seguirme si queréis estar a la última de todas las noticias y todas las novedades de Xbox Y hoy ha tocado Rare porque así lo ha querido la mayoría de la comunidad o seguidores de este canal Así que vamos a hablar de Rare, este vídeo lo voy a centrar sobre todo en el presente y en el futuro de Rare Hablar de historia de Rare me tiraría una hora de vídeo Y creo que hay suficiente contenido en YouTube ya sobre la historia de Rare Que creo que os será bastante más útil que tirarme yo aquí una hora charlando de la historia de Rare Así que yo voy a hablar de algo que no está tan visto como es el presente pero sobre todo el futuro de Rare Tanto con Everwild como de algunos proyectos desconocidos que se podría decir Así que eso chicos, antes de nada dejad vuestro like si queréis, vuestro comentario, suscribiros, ayudáis un montonazo Y aparte os podéis hacer miembros que cada vez somos más miembros Muchísimas gracias sobre todo a los Mr. Sexys también que el último ha sido Nicolás Dodera Muchísimas gracias a todos por el apoyo Ya sabéis por una módica cantidad a la que queráis Podéis ayudarme a seguir creando contenido, a seguir intentando mejorar la calidad de este contenido Se agradece un montón, sois la leche, en serio Y poco a poco estoy ya estudiando más cosas que os vamos a traer Os vamos a traer pedazo, pedazo, pedazo de beneficios por ser miembros Así que estaros atentos, todos los miembros y si los que algún día os planteáis serlo También estaros atentos Dicho esto vamos a empezar, vamos a hablar de Rare Vamos a hablar de un poco, contexto histórico de la empresa Algo pequeñito y nos ponemos ya directos a hablar de qué es y qué se da de Rare En los próximos años dentro de, obviamente, el paraguas de Xbox Gaming Y bueno chicos, estamos ya con Rare Vamos a empezar hablando de Sea of Thieves Y es que Sea of Thieves, como sabéis, fue un juego que tuvo un lanzamiento algo polémico Algo falto de contenido respecto a sus alfas y sus betas Yo por lo menos como jugador tuve cierta reticencia con el producto final Porque eché muchísimas horas a la beta y a la alfa Y luego me encontré prácticamente el mismo producto Así que el lanzamiento fue truculento, fue bastante castigado por la prensa la verdad Pero con el paso del tiempo han ido añadiendo, añadiendo y añadiendo contenido Y a día de hoy Sea of Thieves es uno de esos lanzamientos ejemplares como No Man's Sky Que salieron bastante reguleros Y con el paso del tiempo han conseguido ser un juego sobresaliente Porque sí, Sea of Thieves a día de hoy es un juego sobresaliente La verdad es que Sea of Thieves ha batido récord de jugadores De hecho prácticamente tiene su récord de jugadores simultáneos desde enero Y el tamaño, aunque parezca broma desde su lanzamiento El tamaño de desarrolladores, de equipo de desarrolladores que tiene ahora mismo Sea of Thieves Es el más grande de su historia De hecho ellos mismos son los que están diciendo que este año 2021 va a ser el más grande de Sea of Thieves Este año ha salido la segunda, vamos, este año hace una semana o dos Salió la nueva temporada de Sea of Thieves Y bueno, según dicen eso lo van a hacer más grande que nunca Como sabéis han superado los 20 millones o 30 millones de jugadores Una barbaridad Y aparte, bueno, está claro que los números incluso fuera del ecosistema En Steam, los números de venta, los números de jugadores La parten allá donde van Así que es alucinante, es impresionante De cómo han sabido resurgir sobre su propia ceniza Porque era un juego que de verdad salió bastante mal Aún así lo jugué porque la idea a mí me encanta Lo paso genial con mis amigos Pero es un juego que ya os digo Que salió muy vacío de contenido en ese aspecto Y ahí hay que darle un toque Igualmente que ahora hay que aplaudirles Por cómo han sabido salir de ese pozo Con un equipo de desarrolladores Que han dado ejemplo sobre cómo reconducir el lanzamiento de un título ¿Ok? Así que bueno, un poco hablando de este presente de Rare Hablando de Sea of Thieves, de cómo va a seguir actualizándose De cómo va a seguir creciendo Cómo no es el final de Sea of Thieves Y cómo hay mucha gente trabajando detrás A día de hoy de Sea of Thieves Teniendo en cuenta No sé ahora mismo en qué tamaño está el equipo de Rare Pero sí hay que decir que ahora mismo El equipo de Rare en Sea of Thieves Perdón Pero ahora mismo un poco así a modo de bitácora Ya hemos hablado un poco del presente De lo que es Sea of Thieves a día de hoy Batiendo récords Creo que superó como digo Los veintipico millones de jugadores Batiendo récords de jugadores totales Obviamente Cuanto más tiempo pase Más jugadores habrán jugado un título Como jugadores simultáneos Que ahí está la clave Y aparte Bueno, de Rare sabéis que es un estudio Que tiene Mi historia creo que se fundó en 1985 Que era otra Sus famas se la ganó en parte Siendo Second Party de Nintendo Hasta que fue comprada por Xbox Si mal no recuerdo Por Microsoft En el año 2002 Desde entonces han tenido Sus más y sus menos Sus altos y sus bajos Sus grandes títulos Sus pequeños golpes Lanzando juegos de Kinect Pero bueno, ya os digo Como sabéis habrá mejor contenido Que este para hablar de lo que es La historia de Rare como compañía Así que bueno A día de hoy Sabéis que es un estudio Que está en Twin Cross En Inglaterra Que tiene unos A día de hoy Se calcula que tiene unos 260-270 trabajadores Con previsión de llegar A los 300 Según tengo entendido 300 empleados Es el objetivo principal De Rare llegar Con todos los empleados actuales Más la oferta de trabajo A día de hoy A abiertas Entonces tenemos Sea of Thieves Que como sabéis En crecimiento constante Sigue creciendo Sigue añadiendo nuevo contenido Con las temporadas Y los pases de batalla Que han añadido ahora Estuve jugando de hecho ayer Muy divertido Me alegra muchísimo Que sea un juego Con una salud Tantos años después De su lanzamiento Y después de tantos palos Que se le ha dado Así que eso Es la primera señal De lo bien Que está Rare ¿Ok? Dicho esto Vamos a hablar Del proyecto principal O el proyecto más conocido Que está trabajando Rare a día de hoy Que es Everwild Como sabéis Everwild Si recordáis Los XO Creo que fueron los XO De 2019 Donde fue presentado Everwild Parecía que iba a ser Un juego Tanto para Xbox One Como nuevas consolas Xbox Series X Y Series S Por los títulos Debajo del tráiler A día de hoy Se puede decir Que estaba planeado Para ser un juego De lanzamiento De Xbox Series X y S Así como salir En las consolas De vieja generación Como bien digo Pero se habla de eso De que se ha retrasado 2022 Por un tema De que hubo ciertos Problemas en desarrollo Tal vez Una Un soft reboot Un soft reinicio Un reinicio suave Del proyecto O tal vez Si directamente Sea la falta de contenido Y no tener que repetir Lo que pasó Con XO Zips El día de su lanzamiento A día de hoy Hay que confirmar Y eso lo podéis ver En la propia web De Microsoft Como ese cambio De guión Antes iba a salir En vieja generación A día de hoy Está confirmado Que Sea of Thieves Que Everwild Perdón Es juego exclusivo De nueva generación Ok chicos Así que eso Tenedlo claro Solo podréis disfrutar De Sea of Thieves En ordenador Y en consolas Xbox Series X Y S Además de obviamente Todos los medios De juego en la nube Etcétera Etcétera Por el que forman parte De Microsoft Como sabéis El juego De hecho Cumplirá Ha cumplido Este mes de mayo Creo que lleva Unos Es unos Cuatro años En desarrollo Y todo apunta Que se podría lanzar En el propio año 2021 Sería lo lógico Lo lógico Sería que lo viésemos En este En este 3 En movimiento Un deep dive Como sabéis Realmente no sabemos Muy bien De que va este juego Si tenemos ciertas imágenes Que llevas Ciertos animales Mini monstruos Moviéndote por el mundo Se ve ese componente Cooperativo Los desarrolladores Hablan De que es una experiencia Jugable nunca antes vista Y es como digo Lleva cuatro años Cuatro años y pico En desarrollo Y o es lo que llevará Final de 2021 Así que Bueno Sea of Thieves Como sabéis Se lanzó En cuatro años De desarrollo Que tuvo Y no sé No hace falta De decir Que salga a la venta Este año Porque no va a salir A la venta Everwell Este año Pero debido a la pandemia Porque si no Yo creo que si Se hubiese lanzado En 2021 O incluso No sabemos Si hubiese llegado A ir de 2000 De lanzamiento De la consola Yo creo que no Pero sin pandemia Otro caso Hubiese ocurrido Seguro Aún así Creo Y sigo pensando Que ya os digo Que se lanzará En 2022 De todas maneras Lo que si estoy seguro O por lo menos A mi me han confirmado De manera Un poco Más interna O por lo menos Yo he comentado O he preguntado Vuelvo a repetir Yo no tengo Contato de nada Yo simplemente Cojo y pregunto Y si me quieren contestar Me contestan Y si no No Y por lo que he podido Preguntar Y saber Se puede decir Que haya ciertas Betas Alphas Incluso previews Para finales De este mismo año 2021 Así que Habrá que estar atentos A lo que nos cuentan En la E3 A las novedades De este título Que la verdad Es que parece Sobre todo En el apartado Artístico Super Super Agradable Y atractivo También me gustaría Añadir De Everwild Respecto a la teoría De mi compañero Héctor Que parece Que va a ser Un juego A lo mejor Que puede ser Un poco Una especie De Pokémon En el que eres Un poco Monster trainer Y llevas Tu monstruito Para atacar Y defenderte Y un poco Pues Salvar el mundo O el objetivo Que te pongan De manera cooperativa No lo sabemos Todavía Muchísimas ganas De verlo Pero es lo que os digo Un título En el que están Trabajando Más de 100 personas Según tengo entendido Y en el que Ya os digo Hay mucha ilusión Muchas ganas Puestas en él Ok Además Dicen que Las criaturas De este juego Están inspiradas En animales Del mundo real Pero que a todas Se les ha dado Un giro Para asegurarse De que encajan Con la estética El arte De este juego Se analizó también Que el juego Consiste un poco En la exploración Del mundo En descubrir cosas nuevas Un poco El rollito Sea of Thieves Y dice que Los fanáticos De Sea of Thieves Van a estar encantados Con Everwild Así que yo Voy a estar encantado Con Everwild Además Ha habido Ciertas entrevistas A los desarrolladores En las que No se han presentado Muchísimos detalles Pero hemos podido Encontrar cosas Como que Se habla De que El objetivo principal De todo este estilo Artístico De la inmersión Del gameplay Es que los jugadores Se sintieran Como cuando eran niños Y cuando un niño Salía de casa Un niño pequeño Sale de casa Salía y exploraba Su entorno Un poco Este lenguaje Que utilizan Un poco Los directores Creativos Pero bueno Creo que más o menos Se entiende Además dice Que este juego Se ha presentado Como un juego Mágico Que siente Si parece ser Un juego Que probablemente Va a ser Muy especial Y ya es lo que os digo Probablemente Lo veamos en acción Este verano Esperemos Crucemos los dedos Yo apuesto Y confío En que este 3 Lo vamos a tener A Everwild Por último Vamos a hablar De las cositas Que realmente pican De lo que muchos Queréis hablar Al final hemos hablado De Everwild Un proyecto Que más o menos Conocéis Y espero que Os haya aportado Algún detalle Que realmente Os interese Os haya llamado La atención O no Conocíseis Directamente Así que Bueno Dicho esto Vamos a hablar De el proyecto Secreto De Rare Ok Como sabéis En Rare Está confirmado Hace tiempo Que El diseñador Históricamente El diseñador De la saga Battletoads Y Donkey Kong Country Greg Males Está trabajando En un proyecto Secreto Ok Greg Males De hecho Su último trabajo Conocido como tal Fue el de Estuvo en Perdón En Sea of Thieves Como director Creativo Greg Males Como sabéis Pues eso Ha sido probablemente Management de Rare Durante Kameo Y Perfer Dark Diseño líder Del Viva Piñata Director De Banjo Kazooie Baches y Cachibaches En fin Una ristra de juegos De hecho Prácticamente Se puede decir Que es el padre De Banjo Kazooie Para que lo entendáis Básicamente Pero es que No quería Encasillarlo Exclusivamente En padre De Banjo Kazooie Porque es una persona Que tiene un currículum Envidiable Battletoads Donkey Kong Banjo Kazooie Un juego Que no recordaréis Mucho El Graved by The Woolies Maravilloso Perfer Dark Cameo Jetpack Refueled Viva Piñata En fin Un sin fin Greg Males Es un genio Eso no voy a entrar A discutirlo Pero Si Quiero Hablar De que Greg Males Lo confirmo Greg Males Está trabajando En un nuevo proyecto Que no es Everwild Ni Sea of Thieves Y que Explicó En una entrevista Que usan Ideas De los últimos Diez años Dice que Rare Es un estudio Muy creativo Que está todo el rato Experimentando Y probando Cosa nueva Para traernos Nuevas mecánicas Jugables De los últimos Es decir Por ejemplo Sea of Thieves Menciona el ejemplo Sea of Thieves Que Sea of Thieves Han hecho Incluso reciclando Elementos Que han sido Estudiados O trabajados Diez años Antes en el estudio De Rare Así que Que podemos esperar De Greg Males Pues hombre Cualquier persona Con Medianamente Lógica humana Espera Un Banjo Kazooie Pero Yo creo Que no va a ser Banjo Kazooie Puede ser que si Puede ser que si Pero Las últimas declaraciones De Greg Males Sobre Banjo Kazooie Se remontan A 2018 Y según tengo entendido Él dijo Que no sabía nada De Banjo Kazooie Ahora bien Creo Que no es El momento De que Greg Males Haga un Banjo Kazooie No se si me explico Sé que me vais a freír A dislike Solo por esta afirmación Pero creo que Greg Males Es el momento De aprovechar Para que cree Una IP nueva Más Porque todas las IPs Que han creado Han sido icónicas Una IP nueva Más Banjo Kazooie Que se delegue En algo En otra gente Que se bifurque En otra gente Que no tenga que hacer El Banjo Kazooie Y Greg Males Que Greg Males Se abra A hacer cosas nuevas Y bueno Veremos chicos A ver que tenemos Con Greg Males Ya os digo Es un proyecto Sin anunciar Está acompañado De varios Grandes cabezas De Rare O sea No está solo Greg Males Hay muchos nombres Interesantes En este proyecto O se habla De que hay Muchos Muchos Hombres O nombres Interesantes En este proyecto Que igual Que hay muchos Trabajos abiertos A día de hoy Tanto para animación Como para gameplay Como para efectos Todos en Tigros Estados Unidos Podemos ver Cosas muy interesantes Con lo que pueda Venirse de Greg Males Yo se los digo Que se espera No creo Que lo veamos este año Lo de Greg Males No lo creo Puede ser que En unos EQ En unos Game Awards No sé De todas maneras Como sabéis Podéis estar atentos Al canal Vamos a hablar De los futuros Proyectos O las futuras cosas Vamos a hacer Muchos pronósticos De los proyectos De lo que puede presentar Y no Microsoft en el E3 Vamos a hablar muchísimo De eso Vamos a darle Muchísimo contenido A la E3 Espero que estéis atentos Suscribiros La campanita importante Y eso O sea Creo que lo de Greg Males Se lanza en 2023 Pero que lo veremos O bien en el E3 Que lo veo muy Poco plausible Puede ser que uno se guió Como siguiendo El patrón De Everwild Puede ser que uno Game Awards Pero creo que Entre 2021 2022 Veremos el proyecto De Greg Males Para lanzarse En 2023 Ok Así que dicho esto De rare esperamos Contenido constante Seguir actualizando Seguir engrandeciendo Sea of Thieves Seguir manteniendo activa Esa gran comunidad Que tiene En segundo Lanzar Everwild Durante el año 2022 El cual deberíamos Ver algo Este verano Incluso esperar Alguna prueba Barra beta Barra alfa Disponible Durante este año 2021 Si todo va bien Si todo va bien Everwild Después de los problemas De desarrollo Incluso ese posible reboot Lo podríamos ver lanzado En 2022 Y Greg Males En 2023 Así que Si va bien la cosa Tenemos contenido De rare para rato Y luego ya Ya han deslocalizado Perfer Dark Han dejado Perfer Dark At Initiative No sabemos Que más pueden dejar Banjo Kazui Conker Obsidian Hagan sus apuestas Me las podéis dejar En los comentarios Stay sexy chicos Hasta la próxima Adiós